Hola amigos, bienvenidos, les traigo una blusa preciosa. Realmente está divina, se ven pinitas, pero están muy fáciles de hacer. Está divina la blusa, puede hacerse en una angorita o puede hacerse en una hilaza, se inicia de abajo hacia arriba, no tiene complicación, ya todos sabemos que tomamos la medida de la cadera y sobre esa nos vamos, que era lo que a veces tenemos más ancho, o el busto si es el caso. Miren la puntada, está facilísima, ¿la vieron? Esta es la terminación, la manga, la terminación está fabulosa, la puntilla, tomen nota de la puntilla, lleva un cuello, pero el cuello está muy bonito, ahorita lo van a ver, miren qué precioso está el terminado y con la puntilla que les dije, está preciosa la blusa, vale mucho la pena realizarla, tener una blusa así vale la pena. Un saludo.